¿Cómo desarrollar la seguridad del coro? Hola, yo soy Alejandro Navarro, gracias por ver este video y hoy quiero compartir contigo algunos breves consejos acerca de cómo podemos desarrollar la seguridad y la confianza al momento de cantar, darles mayor confianza al coro, a los coralistas, cómo podemos lograr esto. Cantar con mayor confianza, con mayor seguridad, va a ayudar a varios aspectos del canto en una determinada pieza. Por ejemplo, muy seguramente vamos a cantar mucho más afinados, lo vamos a disfrutar más, nos vamos a divertir mucho más cantando y bueno, vamos a poder hacerlo de una forma cómoda y de una forma que lo podamos transmitir al público que nos escucha. Entonces es importante que uno como director busque las formas necesarias para poder brindarles confianza a ellos y que ellos puedan cantar con soltura. La primera que me ha funcionado a mí es cuando tienes un determinado coro, a veces no es tan sencillo, pero funciona cuando se puede hacer y que se refiere al hecho de poner a cantar a capela a determinados elementos, o repasar una frase, si es un coro muy numeroso tal vez es difícil, pero es un coro de cámara, un coro un poco más corto, más chico, lo que puedes hacer es pedirle a determinados coralistas que canten cierto pasaje o determinada frase completa para así mejorar la confianza en ellos. Repito, eso es un poco difícil porque a veces si es un coro de aficionados es un poco más difícil que quieran o que puedan hacerlo con confianza, pero puede funcionar. Otra cosa a mayor nivel, a un menor riesgo por así decirlo, es que reduzcas grupos, que hagas cuartetos. Si tienes un coro mediano, un coro chico o un poco numeroso también, puedes seleccionar cuartetos y que canten solamente cuatro personas de cada grupo. Hacer grupos y hacerlo por cuartetos, eso también va a ayudar a desarrollar mucho tanto el oído como para escucharse entre sí, para escucharse más cercano y la confianza como cante cada uno. Y la manera más global, por así decirlo, de desarrollar la confianza en el coro es que canten a capela. Acostúmbrate a no depender, a ser dependiente del coro del instrumento, ya sea el piano, la guitarra o cualquier instrumento que ocupes, cualquier instrumento armónico y melódico que ocupes, no dependerlo de un instrumento físico. ¿Por qué esto, luego el coro no desarrolla el oído, no desarrolla la confianza precisamente, no desarrolla la seguridad en sí mismos, de forma que por estar escuchando el piano siempre que va a ir manteniéndolos atrás, la mente se vuelve un poco más lenta, la musicalidad se estanca un poquito. Entonces, ensayar, aunque no, aunque ensayar a capela, aunque las obras no sean a capela, si llevan acompañamiento del piano muy bien, pero ensayar siempre, y aparte que desarrolla el oído del director. Así que el director puede ir, despegarse del piano un poco y acercarse a cada uno, casi pasar por los lugares de cada uno, para escuchar qué es lo que está sucediendo, para escuchar dónde están los errores, dónde están las fallas, y hacer que el coro pueda cantar, pues, sin ningún soporte armónico detrás de ellos, más que ellos mismos. Entonces, estos son algunos breves consejos que te pueden ayudar para desarrollar el coro a capela, que pongas a cantar solistas, que cante el coro a capela, y que hagas cuartetos, o que hagas grupos más reducidos, de tal manera que se puedan escuchar entre sí, y poder detectar errores mucho más fáciles, y además, pues, se desarrolla mucho más la confianza. Esas son algunas de las cosas que a mí me funcionan. Te invito a que te suscribas al canal, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete al canal, dale un clic al ícono de la campana, para que te notifique YouTube cada vez que estoy subiendo videos, intento estar subiendo videos cada semana, uno a la semana, si me estás viendo en Facebook, compártelo también, déjame tus comentarios, y por último, antes de que se me olvide y que termine este video, quiero invitarte estos días 4, 5 y 6 de octubre, en la ciudad de Querétaro, México, al curso presencial, que estaré impartiendo en esta ciudad, en la Academia Piano Home, ahí en la ciudad de Querétaro, donde estaré hablando de todos estos temas, de la técnica de ensayo, de la técnica gestual, del entrenamiento auditivo del coro, vocalización, pedagogía, vamos a estar hablando de todos esos temas que necesitamos a veces, y que necesitamos siempre estarnos nutriendo entre todos. Es segunda vez que lo hago en la ciudad de Querétaro, ya he estado en varias ciudades de la República Mexicana, pero este curso de presencial, la sede es en la ciudad de Querétaro, así que te espero estos días 4, 5 y 6 de octubre de 2019, ahí en la Academia Piano Home, si necesitas más información sobre costos y todo lo demás, sobre hospedajes también, escríbeme un mensaje privado, y con gusto te voy a dar toda la información necesaria. Entonces, bueno, sin más, me despido por hoy, y te veo en un próximo video. Hasta la próxima.